Hoy estoy un tanto autodestructivo Aunque soy feliz y por tus ojos me desvivo Hoy estoy en el mismo punto que antes Pero tengo mil razones de mirar para adelante Quiero saber si sigo más o tomo atajos Y no sé bien si a esta altura subo o bajo No sé lo que digo ni pienso lo que escribo Es más, no quiero pensarlo Sé muy bien lo que busco y tal vez No quiero encontrarlo No te vayas, déjame llegar Despedirme o solo verte nomás A veces sueño que un río pasa a mi lado Y se lleva lejos lo que me había importado Levanto la vista y veo todo lo que viene Que también en parte es tuyo Y es lo que más me sostiene No te vayas, déjame llegar Despedirme o solo verte nomás Y sueño que el río me aleja De las cosas importantes Pero sé que sin mirarte Puedo verte en todas partes Y hoy estoy, hoy estoy Un tanto autodestructivo Aunque sé que soy feliz Y por tus ojos Por tus ojos me desvivo Es que yo me desvivo Debes nomás Debo verte en todas partes